¿Listos para la Olimpiada? Hola, muy buenas tardes. Estamos bien listos para las Olimpiadas Católicas 2015. Estamos todos listos ya. Ramiro, ¿estás listo para las Olimpiadas 2015? Aquí ya estamos en el camión de Camino a las Olimpiadas. Mi mamá me decía, mira, hijo, un amor. ¡Mu initial, oh! ¡Mu initial, oh! ¡Mu initial. ¡Mu initial, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué ánimo y eso! Esta es la piscina donde se concursa natación Nos enfrentarán ambas parroquias de Juan José Ríos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Nos vemos!